...a la confirmación de la cautelar en Oberá, con un pequeño detalle que diferencia de la de Posadas, en donde el juez dicta una medida en la cual todos los ahorristas, toda la clase ahorrista de la zona centro, entra en la cautelar, salvo aquellos que específicamente vayan a la juzgada y digan, no, yo no la quiero. O sea, a diferencia de acá que había que confirmar, llevar papeles, etc. Fue una acción colectiva, una acción de clase, entonces el juez interpreta en base a la experiencia de Posadas que la clase es toda, todo el universo de ahorristas de la zona centro, al igual que la de Posadas ya a esta altura, no es cierto, ingresan en esa cautelar y las empresas están obligadas a cumplir esa cautelar y siguen todavía dando vuelta algunas, pero bueno, esperemos que la ley se cumpla. En nuestro proceso en el Juzgado Federal, la Cámara anticipó su fallo, entonces dijo que el Juzgado Federal no era jurisdicción para tratar el tema, con lo cual dijo que se debería pasar a la justicia ordinaria de la Provincia de Misiones. La justicia ordinaria de la Provincia de Misiones dijo, no, ¿qué me traen esto acá? Ya, tómensela, nosotros no queremos saber nada de esto, nosotros no nos incumbe este tema. Con lo cual, todo esto pasó a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y eso es, digamos, en donde está, digamos, actualmente el proceso, el proceso judicial sigue su curso. Lo único que está en juego es la jurisdicción y, digamos, en ningún momento ni la Cámara ni los jueces le quitaron valor a la cautelar, sigue vigente. Y hay gente que a esta altura está cancelando el plan, o sea que han pagado su última cuota. Y su última cuota la han pagado, digamos, a los que les tocó la cautelar, digamos, con la cautelar vigente. Entonces, para entregarle o devolverle la prenda por haber pagado las 80... O sea, el plan dice que tiene 84 cuotas. Si vos pagás las 84 cuotas, no tiene ninguna razón de ser que alguien te quiera retener una documentación. Obviamente, ellos tienen una expectativa con respecto a, digamos, ganar el proceso judicial. Pero es una cosa independiente, ¿me entendés? Si hay algo que a mí me quedó pendiente de pago, después ellos tendrían que hacer, al igual que hicimos nosotros un proceso judicial para cobrar ese pendiente de pago. Pero no retenerle la documentación al... No retenerle la documentación al ahorrista. No retenerle la documentación al ahorrista. No retenerla la documentación al ahorrista. Gracias.